América y Cruz Azul jugarán a final de clausura 2024 de la Liga MX, acá te traemos el top 5 que hace especial este mano a mano por la gloria del fútbol mexicano. Primero que nada porque hablamos del clásico joven, la rivalidad nacional que menos tiempo tiene, fue bautizada así por el comentarista Gerardo Peña en 1980 cuando los cementeros empataron a Chivas, como máximos ganadores de liga en ese entonces con 7 cetros y tras lo emocionantes que eran sus enfrentamientos contra las águilas. En segundo lugar porque es la final que más veces se ha repetido en el balompié azteca con 5 ediciones, todo empezó en la 1971-1972 cuando aquella máquina emergente que ascendió en 1964 a primera superó a las águilas en la final y en títulos en ese entonces con 3, le siguen los duelos América-Pumas y América-Tigres con 3 ocasiones, la máquina va contra la historia debido a que en las finales 1988-1989, clausura 2013 y apertura 2018, América levantó el cetro, además de que el partido definitivo será el 26 de mayo, fecha en la que Cruz Azul cayó en penales tras ser remontado en los últimos 2 minutos en la final de clausura 2013, duro recuerdo. 17 veces se han medido el primero contra el segundo lugar y solo en 6 el líder no se ha coronado, Cruz Azul fue el primer segundo que amargó la fiesta en el invierno 1997, mientras que América, que como segundo no pudo con la máquina en 1972, cobró revancha en 2018, el cuadro de Cuapa como primero, como en este clausura 2024, nunca ha perdido. Gracias. 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 Gracias.